Somos 110 familias que vivimos en este edificio. Este es el edificio donde se cocinaba la efebrina. Cuando la gente se destapó la olla, como decir, cayeron detenidos, se fueron todos. Nosotros quedamos acá a cargo de este edificio. Este edificio se fue a remate judicial, nosotros lo salvamos el remate judicial. Ahora, la gente que estaba detenida salió, que creo que es Margarita Muñoz, es la que está reclamando ahora el edificio, y nosotros estamos siendo desalojados por el juzgado número 90, y queremos que se cumplan las leyes que nos asisten a nosotros. En el mes de octubre habíamos firmado un acuerdo a los efectos de que la gente se iba a retirar pacíficamente de un inmueble en el cual ya había una orden de desalojo, siempre y cuando que el gobierno de la ciudad cumpliera con su obligación de la entrega de los subsidios para garantizar el acceso a la vivienda de estas familias. Lo cierto es que al día de la fecha el gobierno de la ciudad no entregó ningún subsidio a la gente. Por la información que tengo, solamente se le van a otorgar subsidios a 26 familias, cuando son 110 familias, de un monto de 2.000 pesos. Hoy en día un alquiler en la ciudad de Buenos Aires, una habitación, sale 5.000 pesos. Con esos montos la gente no tiene garantizada la vivienda. Espero que se hagan presente autoridades del gobierno de la ciudad a los efectos de dar una solución y evitar que el día de mañana nos enfrentemos a un desalojo compulsivo, que todos sabemos lo que implica un desalojo compulsivo por parte de la policía metropolitana. Hay 86 menores de edad, todos niños, ustedes lo pueden ver, en donde van a vivir un momento de violencia institucional.